Mañana un clásico de todos los años, un sol para los chicos, la mosca, turco y los pericos, entre otros artistas. Se van a poner música a la fiesta desde el Luna Park. Mariana Febiani nos cuenta cómo va la recaudación de esta cruzada solidaria. Estamos recibiendo donaciones para UNICEF desde el Contact Center de Atento Argentina. Hasta ahora recaudamos 30.960 pesos. Vos también podés colaborar. Llámanos al 0800 10 333 4455 y realiza una donación de 12 pesos mensuales con tu tarjeta de crédito o transferencia bancaria. Tu ayuda es fundamental. Mañana es un gran día. Así que te esperamos a partir de las 6 de la tarde para que juntos hagamos que salga una vez más un sol para los chicos. Última información. La policía detuvo a un hombre acusado de por lo menos 15 violaciones. El operativo fue en la avenida Beiro al 5500 en el barrio porteño de Villa de Boto. Nos despedimos. Muy buen fin de semana para todos. Nos encontramos el lunes como todos los días a las 8 en punto de la noche. Lo que hay que saber es que la policía detuvo a 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 la policía det